Todo tiene su tiempo, y a su tiempo Dios hará las cosas maravillosas. Leamos lo que dice San Pedro, Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando el general Oliver Howard aceptó a Cristo, el día siguiente vino uno de sus colegas y le dijo irónicamente, Howard, he oído decir que te has hecho cristiano. Sí, es cierto, respondió el general, y no estoy avergonzado de ello. Pero Howard, dijo el otro militar, podría mostrarte 100 contradicciones en la Biblia. Bien, replicó el general, puede ser, pero no puedes probarme que anoche no entregué mi vida a Cristo. Y esas palabras acallaron a su crítico. Y esta fue la primera prueba que experimentó el general Howard acerca de su cristianismo, pero no fue ni la última ni la más grande. Tal vez la mayor de todas se produjo algunos años después, cuando terminó la guerra de secesión. Y puesto que estaba al mando de cierta brigada, tenía derecho de ir al frente en el desfile de Victoria. Pero en la mañana, cuando el desfile se iba a celebrar, el comandante le dijo que, por razones políticas emanadas de la más alta autoridad, se había dado la orden de que su predecesor dirigiera la brigada. Howard objetó que no era justo. Su comandante estuvo de acuerdo con él, pero lamentó no poder hacer nada al respecto. Entonces dijo, Howard, entiendo que eres cristiano, ¿podrías aceptar esta situación? Eso es totalmente diferente, dijo Howard. Dirige al general tal y tal la brigada. Gracias, dijo el comandante, aprecio su actitud. Ordenaremos que el general tal y tal dirija la brigada, pero yo quiero que tú desfiles conmigo a la cabeza del ejército. Y aquí tenemos un caso de premio a la humildad en esta vida. Pero no siempre ocurre así. A veces, el debido tiempo al que se refiere nuestro versículo se producirá en el momento cuando recibamos nuestra recompensa en el más allá. Es posible que Dios permita que hoy tu humildad sea aprobada. ¿A alguien se le puede dar la alabanza y el honor que te corresponden por derecho? ¿Y si alguien puede aceptar esa alabanza y ese honor como si le pertenecieran y todos creerían que se lo ha ganado? ¿Cómo vas a reaccionar tú? ¿Puedes aceptar tal situación con espíritu cristiano? Puedes, si tu mira está puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y al hacerlo, estaremos eligiendo una mejor manera de vivir.